Puedo cambiar mis ansias, puedo mejorar mis flaquezas Si quieres camina conmigo, quisiera amarte hasta el infinito No puedo bajarte la luna, intento llevarte hacia ella No puedo bajarte una estrella, si puedo tratarte como una de ellas Mi vida, te observaría hasta que lo haya visto Te seguiría hasta el fin del mundo, si algún día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía, te pediría a Dios que te cuidara En el peligro siempre te guardaré cuando llegue al fin la noche Date las gracias por que estás aquí No puedo cambiar mis costumbres, puedo mejorar mi rutina No puedo evitar si haces río, pero sé que puedo servirte de abrigo No puedo entregarte el mundo, te puedo llevar donde quieras No puedo ser rey de Inglaterra, si puedo tratarte como una princesa Mi vida, te observaría hasta que lo haya visto Te seguiría hasta el fin del mundo, si algún día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía, me pediría a Dios que te cuidara En el peligro siempre te guardaré cuando llegue al fin la noche Darte las gracias por que estás aquí Si tu presencia es fuerte, mi corazón lo sabe Si tu presencia es fuerte, mi corazón lo sabe, lo siente Que tú eres mi vida, que sin ti no puedo vivir Mi vida, observaría hasta que lo haya visto Te seguiría hasta el fin del mundo, si algún día te perdiera Y hasta encontrarte no me marcharía Y hasta encontrarte no me marcharía Me pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Y cuando llegue el fin de la noche Darte las gracias por que estás aquí Oh no, te seguiría hasta el fin del mundo, si algún día te perdiera Y hasta encontrarte no me marcharía Y hasta encontrarte no me marcharía Y hasta encontrarte no me marcharía Y te pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Y cuando llegue el fin de la noche Darte las gracias por que estás aquí Aquí Y hasta encontrarte no me marcharía